¿Qué feo se siente el desinterés de tu pareja? Sentir que esa persona ya no es quien era antes. Al principio de la relación te daba atención, te cuidaba, te respetaba, te hacía sentir importante. Y de pronto ya no recibes eso. Estás en el abandono, pero sigues en una relación. Sientes la soledad estando al lado de alguien. Pero no te preocupes, porque su desinterés hará que te pierda para siempre. Si en este momento te encuentras en una relación al lado de una persona que ha cambiado, que ya no te da el tiempo que te daba antes, que ya no te da las atenciones que te daba antes, de seguro esa persona ha perdido el interés por ti. Pero ¿qué has hecho mal? ¿Qué estás haciendo para que esa persona se aleje de ti? Y si no es feliz contigo, ¿por qué no te ha dejado todavía? ¿Por qué sigue a tu lado, pero te trata de esa forma? ¿Por qué te aplica indiferencia y al mismo tiempo está contigo? Te hace sentir en soledad mientras estás en una relación. El propósito de este video no es que te sientas peor, ni que te sientas más triste. Pero voy a contarte algunas cosas con las que quizás te vas a identificar y no te van a gustar. La primera y la más dolorosa es el rechazo en el sexo. Esa persona ya no te hace el amor. Tener relaciones con él o con ella no es como era al principio de la relación, no es como era antes, tan apasionado, tan sincero, tan lindo. Ahora es como una costumbre y no es muy seguido. Esta es una muestra de desinterés de tu pareja. Se le acabó el deseo sexual. Otra situación muy dolorosa es que esa persona ya no disfrute pasar el tiempo contigo. Siempre va a preferir salir con otras personas, con sus amigos, con sus amigas, con su familia o preferirá quedarse en su trabajo hasta tardes, horas de la noche. Llega cansado, cansada y no quiere compartir contigo. Otra muestra de desinterés es que sientes que le incomodas a tu pareja. Hagas lo que hagas, esa persona no es feliz contigo. Reclama tu comportamiento, reclama tu forma de vestir, reclama tus respuestas y siempre termina discutiendo contigo. Es como que se cansó de ti y ya no te soporta. Pero después de todas estas situaciones que de seguro te has identificado en alguna de ellas, la gran pregunta es ¿por qué no te deja? Como en la mayoría de mis videos, te voy a decir que no te deja porque hay algo de ti que necesita. Es una relación de intereses, no intereses económicos. Puede ser tu compañía, puede ser el sexo, puede ser favores, puede ser estabilidad. Hay muchas razones para que alguien se quiera quedar contigo y que ya no te amen. Sí, en el pasado esa persona era feliz contigo, pero en algún punto eso cambió. Algo pasó para que esa persona deje de quererte. Y el día de hoy tú estás sufriendo por ese desinterés. El título de este video dice que su desinterés hará que te pierda para siempre. Pero quizás eso es lo que tú no quieres. Tú no quieres perder a esa persona y por eso tampoco le has dejado hace mucho tiempo. Cómo salvar esa relación, cómo hacer que esa persona vuelva a tener interés en ti. Lamentablemente no hay un truco mágico para que alguien que ya no te ama, te ame. Lo que sí puedes hacer es pegarle en su ego, puedes aplicarle indiferencia, puedes demostrarle que te va a perder para siempre y esa persona quizás reaccione. Bueno, siempre digo que tienes una última oportunidad. Cuando tú veas que tu pareja cambió y no te guste su comportamiento, lo que tú tienes que hacer es sentarte frente a frente y decirle siento que ya no me amas, veo que no eres feliz conmigo, te molesta todo lo que yo represento. Entonces deberíamos de terminar. Creo que ya no debemos estar juntos. Yo sé que tú no quieres terminar la relación, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero escúchame bien, te lo repito. Esta es la última oportunidad que tienes para llamar la atención de esa persona y que quizás recapacite. Supongamos que ha perdido el interés por la monotonía de la relación porque han pasado tantos años y ni siquiera se ha dado cuenta de su comportamiento. Al ver que tú le quieres dejar, puede ser que reaccione y diga perdón mi amor, tienes toda la razón, mil disculpas por haber fallado, mil disculpas por desatenderte, mil disculpas por no darte tiempo porque tú le vas a decir quiero terminar esta relación por esto, 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 esto que no me gusta. Y si esa persona te dice, ok, terminemos la relación, tú saldrás ganando. ¿Cómo? ¿Cómo vas a salir ganando si vas a perder el amor de tu vida? Tu esposo, tu esposa de 20 años. Ey, ey, ey. Estar con alguien que no te ama, estar con alguien que no tiene interés por ti, estar con una persona que ya no te desea, no te conviene. No te conformes con tener un cuerpo a tu lado, no te conformes con estar en una relación cuando esa persona no te ama. Si tú estás sufriendo en este momento, estás incómodo, incómoda por el comportamiento de tu pareja, dile eso que te estoy diciendo. Dile que quieres terminar la relación y encontrarás una respuesta positiva con un posible cambio hacia ti o encontrarás una respuesta también positiva cuando te diga sí, ya no quiero estar contigo, ya no te amo, porque tú vas a hacer que esa persona se abra en esa situación. Quizás no tiene el coraje necesario para dejarte y por eso te sigue tratando mal. ¿Por qué quieres seguir al lado de una persona que perdió el interés por ti? Y que si esa persona ya no se interesa en ti, haz que te pierda. Como siempre dice la frase, a los que juegan a perderte, déjales ganar. Si esa persona ya no te ama, no te valora, no te cuida, no te da tiempo, no te hace el amor apasionadamente, déjale ir. Es el único camino que tienes. La otra opción es que llores, que supliques, que te humilles, que le digas por qué has cambiado, por qué ya no me tratas igual, qué es lo que te pasa. Y siempre, pero siempre encontrarás una respuesta que dice no pasa nada, te estás inventando, no pasa nada. Es muy difícil que esa persona te diga ya no te amo. A menos que tú lees la oportunidad y le digas creo que ya no deberíamos de estar juntos, tú no me amas. En ese momento esa persona puede ser que tenga el coraje de decirte sí, ya no te amo. Y como te digo, te estarás liberando de alguien que no te ama. Lamentablemente, mi querido amigo o amiga, las relaciones no son fáciles. Nada dura para siempre y ojalá si fuera. Ojalá pudieras quedarte con esa persona por el resto de tu vida. Quizás tú eres feliz en esa relación o quizás tú te conformaste con esa relación y pensabas que así seguiría por siempre. Pero qué pasa si esa persona dejó de amarte? Qué pasa si esa persona conoció a alguien? Qué pasa si esa persona ya no es feliz a tu lado? Y es que esta es la razón número uno para que alguien te termine de dejar cuando encuentre a una persona que le hace feliz. ¿Por qué te vas a quedar en esa relación esperando a que esa persona encuentre a alguien y recién te deje? Ya no es feliz contigo. Ha perdido el interés en ti. No es feliz contigo. Tú no eres feliz con él o con ella. Dime cuál es el único camino. Y espero en los comentarios de este video que me cuentes tu situación. Qué piensas hacer al respecto? Porque si alguien no tiene interés en ti, que te pierda para siempre. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que no mereces sufrir por alguien que no te ama. No mereces luchar por salvar una relación con alguien que ya perdió el interés por ti. Lo que tú necesitas es liberarte, encontrar la paz, avanzar y en ese momento quizás encuentres a alguien que de verdad te valore, te respete, te cuide, que tengas miedo de perderte. ¿Por qué? Que tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos.